Hola, bienvenidos al podcast Ritmos del Mundo. Hoy voy a contarles historias sobre Malawi en África. Les he venido contando en estos podcasts que salí en 2015 desde Taiwán, visitando algunos países de Asia y finalmente llegando a África. Un amigo surafricano me había recomendado este país Malawi y encajaba perfecto porque yo venía a Uganda, Tanzania, luego pasaba por Malawi, Mozambique y terminaba en Sudáfrica. Ese era el plan. Además, podía pedir la visa en la frontera. Bueno, y me recomendaron este país Malawi, pero nadie sabe qué es Malawi, ni yo lo tenía en mi mapa. Malawi es un país pequeño, rodeado por el lago Malawi, el esprendoroso lago del sur de África. Antiguamente era llamado Niazalani por los ingleses, pero Malawi viene de Marawi, un grupo étnico Bantum que emigró desde el Congo, el antiguo reino de esta región, el pueblo Chewa. Asentados allí desde el siglo X más aproximadamente, hasta que llegaron los ingleses en el siglo XIX y ya saben ustedes las terribles historias del colonialismo. Se independizó en 1974, aunque logró su completa independencia a mediados de los 70s. En el podcast de Tanzania, les conté que había tenido la hermosa experiencia de montar en el Tazara, el tren que cruza todo Tanzania y llega de hecho hasta Zambia. Desde Mbeya, me fui en autostop en un camión hasta la frontera con Malawi y tuve que vérmelas de nuevo con los oficiales de migración. En África esto es toda una historia. Sin embargo, a diferencia de otros países, aquí encontré una amistosa bienvenida. Es un país que muy pocas personas visitan. Una sonrisa de aquella de dientes blancos me dio la bienvenida a Malawi. Desde la frontera fue fácil conseguir un autostop hasta mi primera parada, un pueblito pesquero que se llama Caronga. Llegué al atardecer y muchos dientes blancos me señalaron el único hotel del pueblo. Lo que una vez fue un hotel de lujo, pero que en estos días estaba abandonado. El Golden Beach Lodge. El precio me pareció justo, su administrador me pareció amable. Y antes de caer la noche, lo primero que hice fue ir a sumergirme en las aguas del lago Malawi. El símbolo de este país. Básicamente este país está a orillas del lago Malawi, aunque se puede ver que Tanzania y Mozambique se cogieron en la mitad del lago. Pero un tercio de este país es el lago, que es el lago también conocido como Niaza. Y bueno, a propósito, ellos siguen disputando territorios con Tanzania. Historias que se repiten y se repiten de fronteras hechizas en África. Al día siguiente, exploré un poco el pueblo, su comida y de nuevo un autostop para seguir bajando. Un camión me paró. Era un señor con sus dos hijos, muy alegres de ver a un musulgo. Y ahí íbamos chapuceando palabras en inglés en el camino. Él estaba enseñando a manejar el camión a sus hijos. Y me puso muy nervioso cuando uno de sus hijos, que tendría 10 años, empezó a manejar el camión para aprender. Y todos estábamos ahí en plena carretera principal de Malawi. Y lo peor, después de su práctica, con sus dientes blancos me van a señalar a mí que es mi turno de aprender a manejar camión. Cosa que jamás había hecho. Ellos muertos de la risa, yo muerto del miedo y además sacudí a ese camión como una lavadora. Qué bonita experiencia. En unas horas y con muchas risas llegamos a Chilumba, mi siguiente destino. Otro pueblo. Casi todos son pueblos pesqueros. Allí hice amigos rápidamente. Y donde por fin cocí mi maleta, mi maleta, mi mochila, que hace muchos años había guerreado conmigo, estaba rota por todos lados. Y encontré a alguien que podía repararla. Y yo podía ayudarle también con ese dinero que traí. ¿Eh? Este es Gondwet. Gondwet. Sí. Este es el nombre de Malau. Sí. Pero ustedes son todos hermanos. No. No. No, no, no. Están trabajando juntos. No, no, no. Están trabajando juntos juntos. Pero en nuestra cultura, somos todos hermanos. Están hermanos, sí, sí, sí. ¿Están hermanos también hermanos o no? Sí, eres hermano. Gracias. 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 Ya con fútbol, tenemos la disculpa para ser amigos y para jugar con los niños. No tardé mucho en tener 20 niños a mi alrededor jugando. Luego me fui a disfrutar las playas y esta agua maravillosa de esta mágica isla. Es un lugar para hacer careteo y buceo. Es un lugar para hacer careteo y buceo. A eso van los turistas. Sin embargo, pues yo me contenté con ver los peces y los corales sin equipos al natural. Pasé por un barco, que es un bar bar barco, por un refresco, me fui a la cima de la montaña de la isla para disfrutar del atardecer en soledad y con una sonrisa muy grande en el corazón. Gracias. 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 ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? No, 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 no. No, 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 no. Al otro día, visité algunos pueblos de la isla, donde me impresionó ver su pasión por el fútbol, inclusive femenino. También me impresionó ver la influencia católica y cristiana que hay en este país. Las iglesias, los pastores y esa fe africana que siempre me ha causado mucha curiosidad. Y es que es increíble porque el colonialismo inglés trajo consigo muchas misiones cristianas, anglicanas, protestantes en el siglo XIX. Bueno, ustedes saben cómo son los africanos con la espiritualidad. Ellos son muy serios, entonces van a hacer este sincretismo y va a parecer que ellos son fervientes cristianos. Pero lo que realmente están haciendo es un tributo a sus propios dioses representados en los cristianos. Allí, pues sí, yo hablaba en inglés porque realmente es un país que se habla inglés. También está el Chichewa, que es la lengua más hablada y por supuesto muchas otras lenguas originarias. Pero con inglés puedes manejarte muy bien, por lo menos lo básico en Malawi. Malawi pues también está lleno de animales salvajes y de lugares que llaman game reserves y todo esto. Pero no están tan bien organizados como sus vecinos. Y eso me parece positivo porque no hay tanto turismo que va a ver este tipo de safaris ni tanto comercio salvaje. Y bueno, gracias a esta riqueza que tiene Malawi, que es la riqueza del lago, porque está lleno de peces, está lleno de muchas especies que no existen en el mundo, tanto marinas como aves y como animales de tierra, claro. Después de algunos días ya consideré suficiente mi visita a la isla y volví a Nkata Bay, al puerto. Este puerto es más turístico, o por lo menos hay hostales, hay extranjeros, hay restaurantes para extranjeros con letreros en inglés. ¿Dónde está el restaurante? Sí, es el López de Nkata Bay. Muchas gracias. Sí, es el camino. ¿Fuerza el camino? Sí, el camino. Ah, el camino. El camino. El camino. En un paseo por la playa en Nkata Bay, en vez de encontrarme un ritual africano, me encontré un grupo, un coro en una ceremonia de gospel con bailes, increíble y muy apasionada. El gospel es uno de los géneros más populares en Malawi y que más fuerza tienen entre la gente. Luego me fui para la playa, empecé a hablar con los artesanos, empecé a preguntar por músicos para el proyecto Pachamama, me señalaron un par de pescadores, me contacté con ellos, les encantó la idea y nos citamos en mi hostal al atardecer, en mi cuarto safari. Y allí grabamos a Sweet Man, Daddy Malawi. Big up yourself, Anuel, Fabiano. Fabiano, la Calambia de South. Big up yourself, Calambia-Malawi, Combination. Combination, ya. Precio, ya. Boom. Last of all right. Ah, capas, man. A Gasper Nally. Y a otros grandes músicos que llevo en mi corazón. Qué grandes improvisadores. Yo solamente les mostré un minuto o dos minutos de la base y ellos empezaron a cantar como si fuera el reto de su vida. De vuelta a Nsuzu. Siempre hice amigos por llevar este gorro de colores Rastafari. Además, esos colores son también importantes para ellos porque son los colores de su bandera. El negro representa la gente africana. El rojo, la sangre derramada por la independencia. El verde es su naturaleza. Siempre que estaba haciendo autostop o estaba esperando un bus o llegaba a algún lugar, la gente me gritaba, ya Rastafari. Y yo devolvía, ya Rastafari. Y ya empezábamos la conexión. El rastafarinismo me ha ayudado mucho. De hecho, en el camino a Nsuzu, iba en un bus muy pequeño, como un colectivo, y se subió un joven rasta. Se sentó a mi lado porque me vio el gorro, me dio el puño, me sonrió. Empezamos a hablar. Yo le conté del proyecto Pachamama. Me dijo que él era músico. Nos bajamos a mitad de camino en un lugar que él recomendó para hacer la grabación. Lo grabamos. Maravillosa improvisación. Nos subimos otra vez al bus y nos fuimos. Es increíble la espontaneidad, la naturalidad y la musicalidad de esta gente. Él es Bobo Andy. Malawi es muy famoso por su cestería y también por sus máscaras talladas en madera. Claro, vamos a hablar también de la música de Malawi. La música de Malawi, como la mayoría de músicas africanas, está relacionada con la danza completamente. La danza es el arte más importante que pasa en la tradición de Malawi. Y están siempre acompañadas, claro, de tambores. Normalmente estas danzas son hechas por mujeres, a veces también mitad hombres, mitad mujeres y a veces también niños. Esta vez voy a hacer un largo viaje, porque realmente todo es muy cerca en Malawi. Voy a la capital, Lila Unwe. Llegué de noche en un bus destartalado. Gran error porque no tenía nada reservado. Pensé que habían hoteles baratos como en los otros pueblos donde yo había ido, pero aquí parece que no había nada. Entonces tuve que quedarme en una de las pensiones de la estación de buses donde ni siquiera las prostitutas quieren ir. Una habitación fea, fría, vieja, sucia, terrorífica. Y lo peor, más cara que los hostales baratos de los pueblos. Y pues las ciudades africanas, además de calor, de tráfico, de edificios, suciedad, pues no hay mucho más que ver. Es horrible, acá me encuentro un hambrecito ahí. Es un hacierto feo. La gente corre, parece que la policía. Alguien se robó algo. Yo me estoy quedando, creo que se llama el Kangaroo's House, que apesta. Pero apesta menos que la de ayer, que recontra apestaba. No sé ni cómo dormir en esa cama. Ni sé tampoco cómo me bañé en esa ducha. Así que al día siguiente salí disparado a conocer el sur de Malawi. También están los bailes de los enmascarados, que se hacen en ceremonias, en rituales de sanación, funerales y también por entretenimiento. Donde cada enmascarado representa un espíritu con una personalidad fíjula. Voy a irme realmente hasta el fin del mundo. Una localidad que ni siquiera aparece en el mapa. Chicolongo, en Oolongue. Para unirme a un proyecto de voluntariado. Al llegar a Oolongue me esperaba Estefan. Estefan es un inglés bastante particular. Muy buena gente. Y vamos a hacernos muy amigos. Y él me va a llevar en su moto hasta la comunidad. Pero en el viaje de moto voy a partirme de nuevo la cadera, la espalda baja. Algo que ya me había pasado en Taiwán un par de años antes y había sufrido mucho. Y volvió a pasarme en esa moto y llegué sin poder caminar a la comunidad. Lo primero que hice al llegar a la comunidad fue acostarme, abrir mi sleeping y quedarme ahí en el piso sin moverme hasta el otro día. Estamos durmiendo casi en la intemperie. Es un pueblo muy básico. Tenía que recuperarme porque al otro día ya era mi primer voluntariado. Era un taller de música en la escuela del pueblo. Me levanté muy mal todavía. Sin embargo, fuimos a la escuela. Y en la escuela lo primero que hice fue acostarme en una mesa y esperar tener mi espalda recta. Porque no podía moverme del dolor y esperar que empezara el taller. Sudaba chorros de agua y me levantaba con yuca. ¡Chachumba! ¡Vamos! Cuando me llamaron para el taller salió una fuerza de mí que no pudo explicar. La fuerza de la música. El dolor continuaba, pero yo hice como si no lo tuviera. Y pude dar mi taller. Al principio hablé un poco sobre ritmo, sobre movilamiento y energía como siempre. A los niños que me miraban con la boca abierta sin entender qué pasaba. Luego saqué el DAF, que era el instrumento con el que viajaba. Toqué un poco, les expliqué sobre los tambores con las manos. Los niños encantados. Y luego nos fuimos al taller de Ketchac. Las palabras no pueden expresar lo vivido. Entonces vamos a ver este fragmento de lo que fue grabado. en una magia increíble con el ritual, la danza del mono Ketchac y los niños de África. ¡Vamos! 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 Violetas del paseo Allí estuve unos días jugando con los niños e incluso una noche hicimos una fiesta con los locales Estefan, otra voluntaria Y yo Donde servimos My Inspira, Gazebosa Hubo música de DJ por teléfono Yo puse algo de Shakira Para que bailáramos todos Y fue muy divertido verlos a todos Enfiestados porque creo que era Su primera fiesta estilo occidental Inclusive llegó alguien con alguna guitarra Para tocar algunas canciones Locales Fue la fiesta local de Malabu Hermosa Desafortunadamente Se me jodió la espalda otra vez Ayer en la moto Y hoy sufrí Todo el día Especialmente en la mañana Un dolor terrible Chistosamente tenía que trabajar de voluntario Y pues hice monkey chant Para los niños Y me moví y sudé Como si estuviera perfecto Pero estaba enfermo, estaba mal O sea, ahora sí estoy rural Aquí 100% Creo que no había estado tan rural Bueno, sí en Uganda Si hablamos de la música de Malawi Claro, ha estado muy influenciada Por América y por Inglaterra Por Occidente básicamente Pero existe una música De los originarios Que realmente es muy poco difundida Muy poco investigada Pero escuchemos un poco Estos coros impresionantes También tienes unas pequeñas arpas Y hacen unos contrapuntos rítmicos Con las voces Voy a mi siguiente destino Kid Maclear Chembe Es otro lugar turístico Que me habían recomendado A las orillas del lago Malawi Muy bonito Con áreas para careteo Rodeado por un bosque Que no te deja olvidar Que estás en África Dicen Que este es el mejor spot del lago Porque está un poco metido Dentro del lago Es como una bahía Allí ya hay más turistas Hay hostales Voy a ser algunos amigos europeos La mayoría de estos europeos Que viajan Están en algún voluntariado O en alguna ONG También voy a serme amigo De todos los niños en la calle Por supuesto Y siempre El fútbol es lo que nos une En este lugar Ya se hacen algunas fiestas Especialmente de reggae Y también tuvimos la fortuna De ver el show de tambores Y danza De unos niños Que piden dinero en la playa Para los turistas Por supuesto Y me parece una buena manera De ganarse la vida Porque además Tienen mucho talento Hay muchos instrumentos importados Como la guitarra Y después de la primera guerra mundial El más popular Es el banjo Y esta música Se inicia Primero pues como entretenimiento En las plantaciones de té Luego va a traer Toda la influencia Del jazz Y del blues Y se van a armar Bandas de banjo Y son un gozo Total Prestenle atención A la percusión Que toca este amigo Quizás uno de sus exponentes Más famosos En lo que llamamos El jazz de Malawi Es Alan Namoco Y una de sus figuras Más representativas Del afro jazz Es Juan Bali Mkandawiri Vamos a escuchar Un poco De los Ndongo Brothers Buena música De Malawi En Cape McLear Voy a ser mi amigo De una europea Y con ella Vamos a decidir Viajar juntos A un lugar Muy recomendado Mulanje Entonces nos vamos juntos Primero tenemos que viajar Hacia Blanthire Que es la segunda ciudad Más grande de Malawi Es la ciudad del comercio Nada interesante Edificios que denotan Esa colonización británica Pero allí Decidí a animar A los cocineros Del desayunadero Donde paramos A que cantáramos El feliz cumpleaños A mi novia Alicia Que en ese momento No estaba viajando Conmigo Fue uno de los momentos Más graciosos De mi viaje Ya tenía la confianza Ya sabía Lo amables Y cariñosos Que eran ellos Y tenía la confianza Para hacer eso Desde allí Tenemos que tomar un transporte especial Que nos va a llevar Al Mulanje Massif Es la montaña Más grande De la región Realmente Es un Inselberg O monte Isla Porque todo es Plano Es llanura Por allí Su pico Llega más o menos A 3000 metros Y también En este lugar Se han encontrado Pinturas En las rocas De más de 100 mil años Llegamos al campamento base Primero Donde vamos a dormir Vamos a conseguir Hungría Vamos a registrarnos Los permisos Todo lo necesario Para pasar unos días En las montañas Y empezamos a caminar Y empieza la maravilla Cascadas Y piscinas Espectaculares Naturaleza Africana En todo su esplendor Subida Bastante dura Hacia el pico De la montaña Por bosques húmedos Aventura Lluvia Yo haciéndole Un ritual Al cielo Para que parara De llover Para que pudiéramos Ver la vista Desde el pico Aproveché también Para usar La mágica Sábila En mi pelo Y en mi piel También aproveché Las cuevas Que parecían Perfectos lugares De meditación Para ermitaños Paseábamos Por laderas Llenas De flores Hermosas Ahí Fue donde Encontré La flor Que sería El símbolo Del Pachamama Project África Caminábamos Sobre cascadas De agua pura Puentes Imposibles De creer Y yo tocaba Las piedras Que estaban Llenas De una energía Milenaria Nos quedábamos En cabañas Ubicadas Majestuosamente En este Paisaje Paradisiaco Que hay Cada cierta Distancia Para después De caminar Ir a descansar Allí Allí El guía Encendía La chimenea Cocinábamos Algo Nos contábamos Algunas historias El guía Locales Y nosotros Historias Sobre nuestras Culturas Me encantó Este lugar Porque casi No había Turistas Estábamos Solos Éramos Dueños De este monte Aunque Como nos lo advirtieron No estábamos Realmente Solos La gente De Malawi No pasea Por esta montaña Normalmente Le temen Me contaron Que creían Que en esa montaña Era habitada Por otros seres Y a esos seres No les gusta mucho La presencia De los humanos También Hay varias leyendas De apariciones Y de desapariciones Sin embargo Uno de los trabajos Más duros Es el de Buscadores De leña Práctica Que está prohibida Pues por Protección ambiental Entonces Tienen que hacerla Clandestinamente Aunque realmente Todos lo saben Y no solo Es el riesgo De lo legal Sino El riesgo De los fantasmas De la montaña Hacen que este trabajo Sea uno de los Más arriesgados De la región Allí encontramos Sus guaridas Unas chozas Muy sencillas Donde se hospedan Al estilo Más antiguo Y primitivo Llegar a la cima Fue el clímax De mi estadía En Malawi Sencillamente Plenitud Sentarse Arriba de las nubes En África Es algo inolvidable Ya teníamos Tres días de camino Y no queríamos La verdad volver Porque estaba hermoso No nos esperábamos eso Pero teníamos Que emprender El camino de regreso O más bien De bajada Por el otro lado De la montaña Porque bueno El guía ya nos había Hecho todo el recorrido Y ya había terminado Su trabajo El camino de regreso Igual fue espectacular Todos los seres Que habitan este lugar Son de película Y es increíble Que este sea Un secreto Bien guardado En África Porque realmente Pocas personas Saben de él La despedida La despedida fue Una cascada gigante Una catarata La casa De las águilas Y de pájaros desconocidos Para mí El escenario Perfecto Para llevarse El corazón lleno Y pleno Un viaje impresionante El que estamos Viendo Yo iba a ir A Victoria Falls Pero ya no voy Porque esto está increíble Estamos aquí En compañía De esta señorita Ella se llama Miss Austria Y estamos aquí En compañía Del Swaiga Al primer pueblo Que se llega Bajando De la montaña Es uno de los pueblos Más verdes Que he conocido Es popular Por su cultivo De té Nos quedamos Observando Este proceso De cultivo Las hojas La extracción El secado La carga Y realmente Es un té Muy especial De hecho Malawi Es muy famoso Por su té Y también Por su café Allí socializamos Hablamos un poco Con los locales Comimos de esa fruta africana Que es una golosina Para los niños Sus piñas Su plátano Y hasta visitamos A las lavanderas Del río Práctica milenaria Bueno En Malawi También está la música Que lo llaman La música local Es simplemente Pues Música popular Influenciada Por estos trabajadores Mineros Que vivieron mucho tiempo En Suráfrica En Mozambique Y trajeron influencias De otros países africanos Para mí Por supuesto Musicalmente Lo que más me encantó Fue la cultura Reggae Es como una especie De Jamaica En África Y tiene Su propio Reggae De Malawi Todo empieza En los ochentas Con Calimba Muy buen Reggae Ochentero Música Música No podemos dejar De hablar De los Black Missionaries Perseguidos políticamente Un grupo De rebeldía Legendarios en su palabra Y en su música A pesar de que su músico líder Fue asesinado Ellos siguen en la batalla Esa es una verdadera historia El king del reggae El founder de esta banda O es Being hunted By The Malawi Police Black Missionaries Malawi Yara Rastafari Si visitan Malawi Revisen las fechas Del festival Lake of Stars Music Festival Uno de los mejores Festivales en África Y con mucho reggae Continuando un poco Con el reggae Escuchemos un poco De los Soul Riders Ya de vuelta A la normalidad Hice un autostop Hasta otra ciudad Que fue grande Zomba Era la capital De Malawi Antes de 1975 Allí está La famosa Meseta Zomba El señor Que me llevó El autostop Era otro pastor Como la mayoría Que le paran a uno Son pastores Y él me va a llevar A ver La cara Sagrada Una piedra Con forma De rostro A la que la gente Le reza Le pide Y le teme Eso es algo Espiritual Porque la fecha No es físico Es una cosa espiritual Entonces Cuando las personas Están haciendo eso Es la única cosa Que pueden enseñar A sus hijos De continuar Lo que hacen Lo que hacen En vez de Les enseñarles Físicos De obtener El dinero Físicos De obtener De obtener En algún lugar En la vida Tuvieron que construir La carretera Rodeando la piedra Para no destruirla Historias cuentan Que la han llevado A otros lugares Y que la piedra Retorna siempre Al mismo lugar Es algo mágico Ahí tuve yo Mi conexión Con esta roca Y la roca Me compartió Su sabiduría Ya en Zomba Pues bueno Visité Su centro comercial Y bueno Ahí hice mis negocios Rastaman Es muy scary ¡Pam! Almorcé En uno de los restaurantes Con una decoración Muy particular Uno de los más raros Que he visto La verdad Zomba Es un lugar pintoresco Me subí Por supuesto A la meseta Para despedirme De esa zona De Malawi Esta vez Iba solo Y disfruté De este paisaje Hermoso Con un estanque De agua Que parecía Un espejo Al volver Tuve ganas De hacerme Un corte Al estilo africano Pero preferí Llevar el gorro Rastafari Para continuar Haciendo amigos También Tienen su pop El Afropop Como todo África Después de algunas canciones Bueno Ya Ya no se disfruta Tanto Aunque Este pop Lo sentí Un poco más Tranquilo Más calmado Que en otros Países de África Que visité Quizás Lo más interesante Puede estar Por los lados Del hip hop Otro género Que es muy fuerte En África Bueno y hay una historia Muy interesante Y es que este rockero Tony Bird De los setentas Nació allí En Malawi Lo que antiguamente Era Niazalan Aunque realmente Hizo su carrera musical En Sudáfrica Y aquí en esta canción Le pide perdón a África Algo que constantemente Debemos estar recordando Volví a Blantyre Para tomar mi vuelo Pude conectarme Con la comunidad Rastafari De Blantyre El amigo Rubén Y la amiga Fire Queen Fire La reina Que además Es una europea Nórdica Pero que ha vivido Muchos años en África Practicando el rastafarismo Y ahora realmente Su corazón Es africano Y voy a quedarme Con ellos unos días Antes de despedirme De Malawi Tuve la hermosa oportunidad De aprender Cómo viven Sus rituales Lo que comen Lo que creen Claro Esto es una nueva forma De rastafarismo De una juventud En búsqueda Del sentido de la vida Y realmente Me impresionaron Su fuerza Su fe Su tribu Los invité Por supuesto Al proyecto Pachamama Y me cautivó Su música Es una forma De vivir muy especial A veces creemos Que los rastafares Están fumando Hierba Todo el día Y escuchando reggae Y no hacen nada Y tienen el pelo sucio Pero realmente Esta es una forma De vida Y es una invitación Para que ustedes La investiguen Y tomemos Esas cosas Tan buenas Que tiene El rastafari Hay una canción Que la llevo En mi corazón Y que estoy casi seguro Que la han escuchado Es la música Del productor Radio Clit Con Esao Wawaya La famosa Cafopo A bailar Y bueno Y bueno Si quieren escuchar Más música De Malawi Les voy a recomendar Que busquen Rare Malawi Ahí está Muchas de las cosas Interesantes Musicales De Malawi Mi plan Original Era continuar A Mozambique Y terminar En Sudáfrica Pero todos Me decían Que no podía Pasar a Mozambique Por sus problemas Políticos En este momento Entonces Finalmente Decidí no ir No arriesgarme Y no ir a Mozambique Y preferí entonces Irme por Zambia Pero no podía Y la visa De Sudáfrica Tampoco estaba Seguro Que la iba a tener Entonces Tuve que cambiar Mi plan Y ahora Voy a girar Hacia el norte Voy a volver A Etiopía Y después Voy a ir Al occidente De África Ya les contaré Esa historia En el próximo podcast Bueno Este fue mi viaje Por Malawi Espero les haya gustado Quería compartirles Estas experiencias Y un poco De esta cultura Desconocida Y nos vemos En el próximo capítulo Suscríbanse Al canal Comenten Compártanlo Y sean parte De la tribu Ritmos del Mundo Chao